Hola amigos, estamos comenzando un nuevo año que se verá influenciando por fuertes energías debido al tránsito de varios planetas por el signo de Capricornio, que producirá que haya muchas transformaciones muy fuertes en nuestra vida y en nuestro entorno, además de varios eclipses de sol y luna a lo largo de este año y fuertes conjunciones planetarias. Este mes la comunicación se va a ver influenciada sobre todo a nivel familiar. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de Saturno por vuestra casa octava os va a obligar a tomaros la vida con más seriedad, pues hará que surgen en vuestro entorno ciertas trabas para conseguir aquello que deseáis, pero al final va a resultar positivo, pues veréis en dónde se encuentran vuestros fallos que no os dejan progresar. A nivel laboral os sentiréis con ganas de innovar, aunque a veces esto os va a llevar a realizar cambios y ello puede producir cierto desajuste económico. A nivel sentimental, muchos de vosotros quizás busquéis la realización de vuestros sueños en el amor, aunque quizás comecéis una relación de amistad, pero es posible que en muchos casos esta se convierta en algo más, un amor muy profundo. A nivel económico notaréis como poco a poco se estabilizan vuestros gastos, aunque tengáis pequeñas sorpresas que os desajusten un poquito la economía, aunque sí vais a tener mejora económica en salud, vais a notar como mejoráis vuestros buenos propósitos y que habéis hecho a principios de año, por favor, intentar cumplirlos. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas desde el signo de Carce, entre ellos vuestro planeta regente, Venus, os hambre en un tema de nuevas e importantes oportunidades. Ellos van a resultar muy favorables sobre todo a nivel de las relaciones, sobre todo aquellas que están relacionadas con vuestro trabajo, atrayendo hacia vosotros numerosas oportunidades en este sentido. Será a nivel de vuestro carácter, donde quizás tengáis que medir un poquito vuestras palabras, pues a veces vais a intentar ser un poco duros con los que os rodean y ellos pueden acarrear ciertos problemas. Como vais a estar muy luchadores, os va a venir muy bien a la hora, sobre todo, de desarrollar vuestro trabajo. Por fin van a llegar a vuestra vida situaciones más afortunadas que os había tocado vivir en semanas anteriores. Lo más importante son los influjos benefactores que vais a estar recibiendo de Júpiter que os van a ayudar a nivel económico. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unos aspectos disonantes de Plutón desde Capricornio os pueden traer ciertas complicaciones. Sobre todo a nivel de las relaciones deberéis ser cuidadosos a la hora de expresar vuestras emociones, pues a veces vuestras fantasías os hacen escapar de la realidad, haciendo salir ese niño pequeño que llevéis dentro. Pero en general va a ser una semana muy positiva, sobre todo para aquellos que desarrolléis un trabajo que tenga que ver con el comercio. Mejorando la economía, la suerte os acompañará, aunque deberéis tener cuidado si estáis gestionando una herencia o deseáis hacer una compra importante. Pues pueden surgir ciertas diferencias con las que tiene algo que ver, llegando en algún momento a poneros entre la espada y la pared. Cuidado con las envidias, a nivel de las relaciones sentimentales, quizás los buenos aspectos que os envían los planetas os van a ayudar a superar ciertas crisis en vuestras relaciones. Sobre todo a nivel sentimental, alguna de ellas que ya estabais dando por perdida, pero no va a ser así, porque vais a mejorar. En salud ha llegado el momento en el que deberéis cuidaros. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito del Sol y Venus por vuestra casa segunda, os darán esa fuerza para poder consolidar vuestros objetivos. Como es una casa de reconocimientos, va a resultar muy afortunado para vuestro trabajo. Será una semana marcada por las realizaciones y además va a ser un momento donde surge una transformación importante a nivel laboral, que para algunos puede tener que ver con un cambio de trabajo o para otros simplemente será una transformación en la forma de lo que lo llevéis a cabo. A nivel sentimental, aquellas tensiones que habían afectado a vuestras relaciones van a ir desapareciendo poco a poco. Por fin, va a seguir poniendo las bases para que éstas tomen un camino más sólido y firme. Como vuestra economía va a recibir un fuerte empuje, va a resultar muy importante y positivo a la hora de conseguir realizar alguno de vuestros sueños. En salud, pequeñas molestias las va a seguir superando gracias a vuestro tesón. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entréis en una semana marcada por aspectos diferenciados que os envían varios planetas, entre ellos Plutón, que marcará un poquito vuestro carácter. Os hará sentiros algo extraños con vosotros mismos, pero si sabéis planificar bien vuestro trabajo y no os creáis enfrentamientos, la situación será más sostenible. Por los miedos, entran en vuestro interior, cuando en realidad tenéis un valor incalculable encerrado en vosotros mismos. A nivel de vuestras relaciones, vuestra familia se va a convertir en vuestro mejor apoyo, pero será en las relaciones sentimentales donde os va a tocar vivir grandes momentos, pues Neptuno en vuestra casa octava os llenará de ilusiones y la vais a desear compartir con la pareja. Si estáis en pareja va a ser por poco tiempo, pues esa persona que habéis conocido recientemente se va a convertir en alguien muy importante. En salud, un poquito de dieta os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de Venus por vuestra casa segunda os va a ayudar a saber cuál es el mejor camino para conseguir esa mejora laboral que tanto deseáis. Estaréis en una semana que os mostraréis como muy tranquilos, sobre todo a la hora de tomar ciertas decisiones importantes para realizar esos cambios que afectarán a vuestra vida en general. Aunque esta situación se parece complicar un poquito por unas disonancias que recibiréis de Saturno, sobre todo afectando a vuestros objetivos y relaciones, creando ciertos entendidos con los que os rodean, algunos de ellos producidos por la envidia que sienten hacia vosotros. En el trabajo también os afectará, aunque si os esforzáis, sí vais a poder llegar a conseguir el triunfo que tanto ansiáis. Aunque a nivel de las relaciones sentimentales, durante los últimos días de esta semana vais a recibir una influencia bastante favorable de Júpiter que os va a ayudar a afrontar la situación con calma, suavizando las dificultades que aparezcan a nivel de la pareja. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el tránsito de varios planetas muy importantes y diferentes por vuestras casas de vuestro signo, entre ellos Urano, Saturno por vuestra casa segunda y Neptuno en la sexta, os pueden traer ciertos inconvenientes en las distintas áreas de vuestra vida. Aunque el más importante Saturno os lleva a poner los pies en la Tierra, pues se abrirá ante vosotros la realidad más cruda, pero no por ello será un desastre. Si actuáis de forma inteligente y sabéis dirigir bien vuestros anhelos y emociones, al final hasta va a ser favorable. Poco a poco desaparecerán esos conflictos que habían surgido. En muchos casos van a resultar cambios muy positivos, desapareciendo cualquier conflicto que hayáis tenido. Vuestra economía también mejora. Un dinero inesperado va a llegar a vosotros y os va a venir muy bien, sobre todo para afrontar estos días que llegan. Una proposición de un viaje va a resultar muy afortunada. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Scorpio, los buenos aspectos que recibís de Marte y Júpiter en tránsito por vuestra casa octava os harán luchar por aquello que lleváis años deseando. Notaréis como vuestra creatividad crece. Os sentiréis muy fuertes con ganas de luchar por todo. Se van a producir cambios a nivel laboral, aunque deberéis controlar un poco las exigencias de los que os rodean para no enfrentaros a circunstancias que negativicen un poquito vuestra situación laboral. Eso sí, debéis también dedicar un poquito más de tiempo a retomar las riendas de vuestra vida, pues no solo son las obligaciones profesionales las que debéis centrar toda vuestra fuerza, ya que también los amigos, la familia van a necesitar de ti. Entras en un momento en que tu economía también se va a ver favorecido. Por fin vas a poder darte ese capricho que tanto ansías. A nivel de salud debéis cuidarse un poco más, pues podréis notar como cierto bajón a nivel anímico o físico demasiado ajetreo en el que habéis tenido en estos últimos días. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario, los buenos aspectos que estáis recibiendo Plutón en el área del trabajo, os llevan a luchar por vuestros deseos y sobre todo ambiciones. Además se acercan cambios que van a resultar muy positivos. Por otro lado, estos cambios también los podréis notar a nivel interior, pues Plutón os inyecta energía pero a la vez ambición a nivel de bienes materiales, afectando también a vuestro estado anímico. Será como una regeneración de vuestra personalidad, afectando de una forma u otra a vuestras relaciones sentimentales. Es como si iniciaseis un nuevo ciclo vital pero que va a resultar muy afortunado sobre todo para aquellos que estéis iniciando una nueva vida. Cambio de ciudad o hasta de país, pero como sois un signo al que os gusta viajar os enteréis pletóricos en este sentido. En salud, cuidar un poquito los pulmones. Los buenos hábitos os van a resultar muy beneficiosos. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, el tránsito del sol por vuestro signo os convierte en el signo estrella por excelencia. Además de Mercurio, Júpiter, Marte y Plutón, os van a influir de forma muy positiva. Aunque esta semana estará llena de cambios, muchos de ellos os van a afectar en la forma de relacionar ante los demás. Os va a resultar muy positivo en un futuro próximo, sobre todo a nivel de vuestra profesión, atrayendo situaciones que os pueden obligar a cambiar vuestra forma de actuar. A veces no te sientes valorado, pero ya que te va a tocar trabajar un poquito más a la sombra de los demás, pero aunque no te des cuenta, al final estos sí se van a dar cuenta que sin ti nada se consigue. Durante estos días Júpiter va a comenzar a transitar por tu casa octava. Ello va a resultar muy afortunado a nivel de la economía, pues el dinero empezará a llegar a tus manos. A nivel sentimental, la comunicación con el entorno va a resultar fluida y en lo íntimo vais a vivir grandes momentos. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de varios planetas, entre ellos Neptuno, el Sol y Venus, incrementan vuestro poder de persuasión, a la vez que vuestra intuición, abriéndose ante vosotros nuevas e importantes oportunidades que os van a afectar de forma muy positiva al trabajo. Teniendo en cuenta que en muchos casos habíais tenido obstáculos y retrasos, esa mala racha que habíais vivido por fin va a desaparecer. A nivel económico notaréis como vuestra situación mejora. Sobre todo reconocerán en vuestro trabajo lo que valéis y lo que lucháis en él. En cuanto al amor, va a ser una semana en que os va a parecer vivir un momento muy especial, sobre todo en todo lo que se refiere a la pareja, pero también vais a abriros hacia los amigos y la familia, convirtiéndose estos últimos en vuestro centro de atención. A nivel de salud os vais a encontrar vitales y con ganas realizar nuevas actividades. Piscis, 20 febrero al 20 marzo. Bueno, Piscis, se puede decir que a partir de estos días van a aparecer cambios muy trascendentes en vuestra vida. El tránsito de Júpiter por tu casa sexta te va a favorecer sobre todo a nivel laboral, pero además contéis con el sol y mar que os darán un brillo muy especial, sobre todo a la hora de iniciar un nuevo camino, o bien digamos un nuevo contrato, que va a hacer que esta semana todo lo veáis desde un punto de vista diferente. Eso sí, si tenéis pensado asociaros a alguien a nivel de un negocio, dejarlo para más adelante, pues podríais sufrir algún desengaño. En el amor centraréis toda vuestra fuerza en la pareja. Por fin esas pequeñas dificultades que habíais tenido y os habían afectado la relación desaparecen. Para aquellos que os encontréis solos, va a ser por poco tiempo. Veis irradiar una luz muy especial. Estaréis especialmente conquistadores. En salud notaréis como comenzáis a estar cargados de una fuerte energía. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Capricornio y suerte para todos en general.